Yo le dije, Señor, yo amo a los cristianos, te amo a vos, amo a la iglesia Y el Señor me dijo, no, 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 amá a los que no me conocen, amá a los que te escupen la cara Amá a los que te hacen denuncias, amá a los, amá a los como yo los amo Amá a los que te rechazan en la casa y se burlan de tu fe Amá a los que te cortaron los víveres porque te hiciste cristiano Amá a aquel jefe que te hace la guerra porque te hiciste gente de Dios Y cuando uno se alinea de esa manera, lo que empieza a suceder es que Dios te llena de un nivel de su presencia Yo no sé qué importancia le estás dando al hecho de que tengas agua Y estemos en un desierto donde la gente está muriendo de sed Qué importancia le doy a Dios al hecho de que el mensaje que te salvó Le puede cambiar la vida a cada persona que se la entregues Y no se gasta el tuyo, tu bendición se pone cada vez más grande cuanto más le das a otros Así funciona en la vida cristiana Pero sucedió que uno a veces no tiene esa misma Uno no está muy compenetrado con lo que hay en el corazón de Dios Cuando yo me convertí después de unos meses Dios me dio una visión acerca de la salvación Que me desesperó por la salvación de las personas Y decidimos con mi esposa servir a Dios Inclusive de novio ya decidimos que nuestra vida va a ser servir a Dios Y lo estamos haciendo Y estamos viendo fruto en lo que hacemos Sin embargo, ayer tuve una experiencia particular Estuvimos ministrando y ayudando en un evento para pastores Que se hizo en la ciudad de Brasilia, capital de Brasil Y muchos pastores, muchos obreros también en ese lugar Fue una cosa muy fuerte Pasaron cosas tremendas Hubo rompimientos tremendos Hubo experiencias espirituales Que tardaría mucho en contarles todo lo que pasó Pero una cosa especial me sucedió Tuve un encuentro con Dios Que me choqueó Creo que fue uno de los encuentros más fuertes que tuve en mi vida En un momento que estábamos en un culto de gloria Como los que a veces tenemos aquí Empezó a bajar algo más fuerte y más fuerte y más fuerte Y mientras estaba caminando y ayudando Nos pidieron que oremos por el lugar, por las personas Yo fui para servir, así que estábamos sirviendo ahí con mi esposa En un momento Dios me saca a un costado Me dice, espera, quédate acá un poquito Y los pastores que estaban conmigo Cada uno estaba orando el lugar y la atmósfera Y bueno, era un momento muy, muy fuerte Estaban viviendo milagros Personas estaban siendo transformadas Mucho quebrantamiento, pero con gozo en Dios Y en ese momento Cuando Dios me aparta Me dice, hijo Yo estoy aquí Sí, señor, amén Yo estoy aquí Y digo, sí, amén Y en ese momento tengo una experiencia Lo veo visualmente Y se me viene, y se me viene, y se me viene Yo había tenido una experiencia parecida A los dos días de convertirme Que tuve una visión de Jesús acercándose Y yo lo conté muchas veces Y él me abrazó Me dijo, yo te acepto como sos Y te voy a cambiar Y te voy a usar No me acuerdo ni que hablamos Fue una cosa gordita, hermosa Y pensé que Dije, pensé que hoy iba a tener Un encuentro de eso cada semana Pero no volvió a pasar Hasta ayer Pero ahora no lo vi así De tamaño de hombre Vino gigante Ahí entendí cuando Cuando Salomón dijo Señor, los cielos de los cielos No te pueden contener Porque No podía ver dónde empezaba Ni dónde terminaba Solo no sabía que era él Y yo veía Alguien Alguna parte de él No sé si era la pera De la mandíbula o qué era Pero algo estaba Él tan cerca Tan grande Parecía como si La tierra fuera una tapita de gaseosa Y él tendría el tamaño De un elefante De un dinosaurio Una cosa así al lado Era demasiado gigantesco Pero se vino conmigo Y se me vino encima Y la gloria Que estaba ahí Se hizo más intensa Y lloré en su presencia Y la verdad Que me quebrantó Esa presencia Pero cuando lo vi Tan grande Percibí también Su pureza Era alguien tan santo Su majestad Su pureza Eran tan extremas Tuve por primera vez Una conciencia De lo que es El temor de Dios Empecé a temblar Estaba delante Del Dios Que hace el cielo Y la tierra Con Él hablo Todos los días Y Él me dicta Los mensajes Que voy a predicar Lo conozco bien Pero estaba Cara a cara Con Él Caí postrado No podía parar De llorar Y temblaba Porque sentí Por primera vez Lo que es El temor Al Señor Me imaginé Lo que sentiría Cuando estaba allí Y una de las cosas Que me di cuenta Cuando Él estuvo Cerca mío Es que pude Percibir su corazón Lo que Él siente Lo que Él ama Lo que Él quiere Y cuál es su expectativa Y me di cuenta Que Él sigue Amando al mundo De tal manera Que quiere que ninguno Se pierda El Señor ama La iglesia Pero el Señor ama Al mundo Los que no conocen Lo sentí Lo vi Vi su desesperación Por la salvación De las personas Porque Él pagó Un precio altísimo Yo creo que Si yo Diera a mi hijo Tuviese que hacerlo Y que lo maten Y lo sacrifiquen Para que Lograr algo Y después la gente Está indiferente Con eso Puede llegar a ser Muy doloroso O muy ofensivo Sentí su urgencia Sentí su amor Sentí que en su corazón Había un Se están muriendo Y él Sentí su mirada No vi sus ojos Sentí su mirada Diciendo Y hijo ¿Cómo estamos? ¿Qué estás haciendo? Y temblé peor Porque me di cuenta Que a veces Mis prioridades No estaban Tan alineadas Con la de él A veces Mis prioridades Estaban más Acomodadas Ah bueno Hay que terminar El templo Estoy preocupado En esto Hay que funcionar Acá Que la radio Que la 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 Y el Señor Me dijo Hijo Solo me importa Que uno menos Se pierda Y otro se ha alcanzado Y otro se ha alcanzado Y vi su amor Por esa gente Que no conoce a Dios Esa gente Que nos apedrea Que nos acusa Que nos denuncia Esa gente Que nos persigue Que Dios los ama Y está esperando Que alguien vaya Lo sentí Lo sentí tan cerca Le dije Señor Necesito cambiar Mis prioridades Necesito entender Y el Señor Me decía Quiero que mis hijos Entiendan Lo que hay en mí La razón La razón Por la que están En la tierra Es para cumplir Mi plan Y mi propósito El plan gigante De Dios Que significó Que Cristo Venga a la tierra No era levantar Grandes catedrales Ni organizaciones Poderosas Ni Es que cada alma Se salve Y entendí La gran comisión Pero lo entendí Desde el corazón De Él En algún momento Me dice Hijo Te gustaría Que todo esto Que está pasando Aquí Pase allá Durante Los tres días Que estuve Y le dije Señor Yo quiero esto allá Yo quiero esto allá Pero cuando lo tenía Él acá encima Hablándome a mí Moviendo el universo Para estar acá Y decirme Si quería eso Le dije Dios Creo que no me siento digno Estoy ocupado En tantas cosas Que no me siento digno Dios sonrió Y me dijo Yo te conozco Yo lo conozco Y percibí Entendí Que Él cree Que los hijos De Dios Lo podemos hacer Él tiene fe En que nosotros Lo vamos a poder hacer ¿Saben? Dios está por abrir Nuestros ojos En este tiempo A nuestra necesidad El Señor Está viniendo Está viniendo Y delante de Él Viene el juicio Porque Él es Perfecto En justicia Y si alguien Cometió pecado Si alguien falló Si alguien Viene su justicia Y su justicia Incendia Todo lo que está injusto Pero antes De la justicia De Él Está su misericordia Y su misericordia No viene a través De los ángeles Sino a través nuestro Nosotros somos El colchón De misericordia Que hace que la gente Pueda estar preparada Para cuando Él venga Y el tema Es que si las personas No oyen La voz de Dios Porque nosotros No se la dijimos Cuando ellos Tengan que enfrentar El juicio Por sus malas decisiones Por su mala vida Por sus malos errores Y sus malas cosas Entonces Ahí El Señor Nos va a preguntar ¿Qué pasó? ¿Saben? Una cosa muy fuerte Me dijo el Señor Cuando estaba ahí Hasta que no Dice Si alguien No oye No le presta oído A la voz Del Cordero de Dios Van a terminar Escuchando El rugido Del León de Judá Dios se les puede Volver enemigos Y cuando Dios Se levanta Contra alguien El juicio De Dios Cae Pero a veces No va a ser Por culpa De ellos Sino porque Tal vez La persona Que estaba cerca Tenía tantas prioridades Que la salvación Eterna De alguien Le pareció Una segunda Una cosa Diferente Diferente Cuando pensé En el momento En que estaba Estoy tratando De expresarles Una percepción Que tuve Durante segundos Minutos En su presencia Y el asunto Me dijo Muchos van a pensar Muchos van a pensar Uy que la tía Perica Que yo no le hablé Y murió hace tres años Y Dios dice No, no Lo que está atrás Ya no se puede arreglar Y no podés saber Si alguien se salvó O no Porque Yo pude haberle dado Una oportunidad Un minuto antes Yo pude haberle ministrado Así que Ni des por terminado Ni que sí Ni que no Agradecer a Dios La misericordia Que Dios le tiene A toda nuestra gente Dios hasta es capaz De tocar a alguien Y ministrarle Y salvarle a él Para evitar De una tristeza El tema es Los que ahora Están vivos Que están al alcance Nuestro Saben que Dios nos está mirando Y un día de estos Te vas a encontrar Con Dios Muy de cerca No porque te vas a morir Porque Dios En este avivamiento Que está viniendo Va a generar Experiencias De su presencia Y cuando estás ahí Ahí recién entiendo A personas Que estuvieron cerca De la muerte Y que cuando se encontraron Con él Sentían que estaban vacíos No tengo frutos No tengo cosas Para mostrarle Creo que dejé Cosas inconclusas En la tierra Ellos dijeron Dije Bueno señor Espero que no me pase Eso el día Que me encuentre con vos Se me apareció antes Que susto Que me pegué Digo Menos mal Que cuando estaba Viviendo eso Digo Todavía me queda tiempo Para Para seguir Y avanzar Y venía hablando Con mi esposa Cuando veníamos Para ahí Llegamos recién Hoy A la tarde Venía hablando Y le digo Vamos a tener Que ajustar Nuestros tiempos Y nuestras cosas Para servir más Al Señor Y para lograr Más cosas Y para poder Salvar a más personas No puedo salvar Al mundo Pero si puedo Esforzarme Para no perder Ni uno de los que Dios Puso a mi alcance Porque viene Un tiempo Del mover de Dios En el que Él quiere Y saben Me salí De mi De mi estructura Y de mi tema Y de mis versículos Porque sentí que Dios Les estaba hablando Y Él me empezó A guiar en esto Así que fluyo ahí Y saben La experiencia De la gloria De Dios Que nos tocó Fue tan fuerte Y Él me decía En este avivamiento Me quiero mover así Operando yo Con ustedes Y entendí Que es una llave Para tener Ese nivel De encuentro Con Dios Es una llave El tener El corazón Alineado con Dios Para la salvación De almas Aquel que se conecta A ese nivel Y dice Señor donde yo esté Me voy a dedicar A que las almas Se salven Pero Pastor Yo soy médico No soy pastor Donde Dios Te puso Sos docente Sos Un trabajador En una oficina Sos No importa Donde estés La familia Los compañeros De trabajo Los vecinos Los que sean O por ahí Dios te llama A ministerios Gloria a Dios Pero no importa Quién seas Y cuál es tu llamado Dios va a hacer algo Pero aquella persona Que decide Involucrarse Y decirle Señor Yo voy a involucrar Mi corazón Lo que más Terror me dio Cuando Él vino Es que lo vi A Él Tan enfocado Y tanto amor Desatado Por cada persona En conversa Yo le dije Señor Yo amo Los cristianos Te amo A vos Amo La iglesia Y el Señor Me dijo No, no, no Amá a los que No me conocen Amá a los que Te escupen la cara Amá a los que Te hacen denuncias Amá a los Amá a los como Yo los amo Amá a los que Te rechazan En la casa Y se burlan De tu fe Amá a los que Te cortaron Los víveres Porque te hiciste Cristiano Amá a aquel jefe Que te hace La guerra Porque te hiciste Gente de Dios Y cuando uno Se alinea De esa manera Lo que empieza A suceder Es que Dios Te llena De un nivel De su presencia Que te va A cambiar La vida Yo experimenté Eso Ayer Cuando estaba La gloria De Dios Moviéndose De una manera Tan palpable Bueno, lo mío Fue personal No sé cómo Habrán vivido Los otros Pero todo Ese enorme Edificio Era un edificio Gigante Todo Bajo La presencia Y la gloria De Dios Empezaron A pasar Cosas La gente Era liberada Transformada Restaurada Y unas sanidades Tremendas El apóstol Maldonado Llamó A todos Los que Le faltaban Órganos Le falta Un ojo Venga Le falta Una vértebra Venga Le falta Dios Dios Va Wow Dijimos Y pasamos Un grupo A orar Por las personas Ya por dos días Estuvimos orando Y viendo muchos milagros Como los que vemos acá Domingo pasado Hubo dos sillas de ruedas Uno en un culto de la mañana Y otro en un culto de la tarde Vemos muchos milagros Pero nunca vi lo que vi En la gloria ¿Saben? No hacía falta tocar a la gente Dios estaba ahí En un momento pasa un hombre Lo conté en el culto anterior Lo traen Porque Así venía Y lo acompañan Lo ponen delante Y me habla en portugués Y le traduce Alguien Y me dice Tengo un problema en el hombro Me falta un hueso Y mis rodillas Están desechas Solamente Si me cortan El hueso Y me colocan una prótesis Voy a poder seguir caminando No tengo rodillas Y cuando voy a orar Le dice No me toques Y él me quiso agarrar las manos Y le agarré Y le dije Dios te va a ministrar No te preocupes Dios te va a abrazar Y él quedó medio como No me vas a orar No Le digo Señor Cerra los ojos Le digo Dios te va a ministrar Estaba ahí Y él estaba ahí Se quedó solito Ojito cerrado Enclenque como estaba paradito Y de golpe Parece que alguien vino Con una trifásica Cables pelados de trifásica Y lo tocó así Porque Fue instantáneo Parece que alguien Le hubiera bajado Le levantado la térmica Porque estaba así Y me miraba así Y no me entendía Y me decía cosas en portugués Y estaba ahí Y no lo entendía Y dijo así Y yo me asusté más que él Hizo así Y pegó un salto Y cayó de vuelta Y saltó otra vez Saltó otra vez Y se puso a correr A caminar Y lo llevé para el testimonio Y no se quedaba quieto Lo tenían que seguir Los de testimonio Lo seguían Porque el hombre No se quedaba quieto Estaba con rodillas nuevas Las estaba estrenando Digo Señor ¿Qué pasó? ¿Saben qué? Era tan fuerte La presencia de Dios Que venían personas Con hernias de disco Que le faltaba una vértebra Y cuando venía Y me miraba a los ojos Dios me decía Que se pruebe Le digo a ver Pruébese No yo ya me probé Toda la vida Sé lo que tengo No pruébese ahora Y descubrían Que estaban sanos Sin que nadie Los haya tocado ¿Saben? Dios me dijo Que va a venir Un momento De una gloria Tan fuerte Que vas a entrar A una oficina Y alguien que estaba Con dolores Va a decir Algo me pasó Acabo de sanarme También te van a pasar Cosas que no te van A resultar muy elegantes Y es que vas a caminar Por la calle Y hay gente Que se va a manifestar Y va a decir Demonios Que van a gritar Y se van a ir De las personas Y las personas Te van a decir ¿Qué me pasó? Que me siento distinto Dios con aquellos Que se alinean con Él Van a empezar A manifestar Cosas extraordinarias Dios te va a usar En tu lugar de trabajo ¿Se imaginan Que esa gloria Caiga sobre estudiantes En la universidad Y empiecen a sanar A libertar Y a traer La revelación De Cristo En las aulas Universitarias ¿Se imaginan Que le pase eso A los médicos? Les digo Tengo el testimonio De un médico Que se estaba Especializando En el tratamiento Del dolor Hasta que Dios Le dio el don De sanidad Pero la gente Venía Él le oraba La gente se sanaba No le pagaba La consulta ¿Sabe lo que hizo? Se dedicó A la estética Cambió Entonces le ora Le sana De todo lo que hay que hacer Y después le arregla La cara Le arregla la pancita Le arregla Lo que tiene que arreglar Dios te va a usar Donde estés El Señor dice Que Él viene Con su gloria Y es tiempo De estar preparado Pero prepararnos No significa Que vamos a estar Orando y ayunando 24 horas Si vamos a estar En oración Por pasión Y por hambre Pero es estar Alineados Es poner en primer lugar Lo que hay en el corazón De Dios Que si te pasa Lo mismo que me pasó A mí Te pasa a vos esta noche Y Dios se te presenta En toda su majestad Y te ilumina La habitación Y te acerca A decirte con amor Hijo ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus cosas Para la salvación De las almas? ¿Qué estás haciendo? Que usted no tenga Que poner cara de ¿Qué aflicción Te espera a ti Que construyes ciudades Con el dinero Adquirido Mediante el crimen Y la corrupción No han prometido El Señor De los ejércitos celestiales Que las riquezas De las naciones Se convertirán en cenizas Hay gente Que da la vida Por las riquezas De la gente De las naciones De lo que sea Se esfuerzan mucho Dice Dios Pero todo es en vano ¿Por qué? Porque así como Las aguas llenan el mar La tierra se llenará Del conocimiento De la gloria Del Señor Esa es la agenda De Dios Y Él nos está preparando Para que seamos Los voceros Que lleven La voz del cordero De Dios Dios me habló Varias veces Y me dijo Los que no escuchan La voz de Dios La voz del cordero Van a tener que escuchar El rugido del león Después Pero nosotros Somos la voz Así que Dice Nabacúb ¡Oh Jehová! Cuando está escuchando El mismo pasaje De Nabacúb Dice La gente hace esto Hace esto Hace esto Pero es salvicio Porque la tierra Será llena Del conocimiento De la gloria De Jehová Ese es el plan De Dios Entonces En el capítulo siguiente Él dice ¡Oh Jehová! He oído tu palabra Que estás por darle duro A la tierra Y temí ¡Oh Jehová! Aviva tu obra En medio de los tiempos Él entendió Cuál es el plan Dios va a traer Un avivamiento Nos va a dar Nos va a cambiar Las prioridades Todo lo que empieces A lograr En tu negocio En tu consultorio En el taller En el lugar Donde estás trabajando En el salón Donde te tocó Enseñar O peinar O lo que sea En donde estés Quiero decirte Que lo vas a poner En manos de Dios Y toda tu bendición Va a ser añadidura Vas a estar enfocado En el corazón de Dios En buscar a Dios A estar con Dios A servir a Dios Y a predicarle Al que sea Y te van a decir ¿Cuál es tu estrategia De marketing? ¿Por qué tu negocio Está mejor que todos Los del barrio? Yo no estoy ocupado En mi negocio Trabajo y hago Lo que corresponde Pero el cielo Me está dando La añadidura Porque estoy enfocado En que cada persona Que pase por acá Va a escuchar La voz del cordero Si lo rechaza Es su problema Pero si lo acepta Su vida va a cambiar Porque estoy llevando La palabra que tengo Que llevar Aleluya Aviva tu obra Señor Aviva tu obra En resistencia Aviva tu obra En el corazón De todos nosotros Enciéndenos Dios mío ¿Para qué Habacuc pide eso? Señor Haz conocer tu obra En la ira Acuérdate De la misericordia Somos el colchón De la misericordia Antes de que venga Ese fuego de Dios Y Dios vendrá Vendrá de Temán Y el santo vendrá Desde el monte de Parán Parán se refiere A un territorio de Israel Pero también se usa siempre Como un simbolismo Del monte Sinaí Donde se reveló La voluntad y el plan de Dios En la vida De la gente La gente va a empezar A ver que Cristo Le va a llegar Porque se le va a revelar Quien es Cristo Ellos van a saber Quien es Dios Me dice Amén Y luego En la vida Su obra Dice Su gloria Cubrió los cielos Y la tierra Se llenó De su alabanza Escuche Cuando la gloria De Dios Cubre la tierra La tierra Deja de estar En llanto En angustia En clamor En gritos de dolor Por la enfermedad Cuando la gloria De Dios Cubre los cielos La tierra Se llena De la alabanza De Jehová Señor Gracias Como empezamos Nosotros hoy Señor Gracias por la paz Gracias por tu bendición Gracias porque estamos seguros Gracias porque nuestro nombre Está escrito en el cielo Gracias porque nadie Me puede sacar De mi bendición Porque yo estoy en Dios Eso es alabanza Porque nosotros Estamos en Dios Afuera hay gemido Pero Dios dice Que cuando los cielos La gloria de Dios Cubre los cielos En la tierra Todo se llena De alabanza Imagínese ciudades Enteras diciendo Todos somos Gente de Dios Todos estamos Bendecidos Todos estamos Prosperados Todos estamos Sanados Todos fuimos Alcanzados por Dios Es lo que viene Y dice Y el resplandor Fue como la luz En el aviomiento Y rayos brillantes Salían de su mano Y allí estaba Escondido su poder Aleluya Saben Cristo mismo Manifestándose Aquí Rayos brillantes Salían de sus manos Ey me encanta Escuche Somos el cuerpo de Cristo Me encantó ver Como le hacíamos Un gesto a la gente Y recibía su milagro Le hacíamos Un gesto A alguien Y era tocado Al piso Y se levantaba Libre de su angustia En algunos casos Le hemos hecho así Y las personas Recibían un órgano Que no tenían A una le faltaba El tímpano Y la premisa Era no tocarlos Así que venía Y le digo En el nombre de Jesús Recibe su tímpano Y le decía ¿Escuchás? Yo le oré Le digo ¿Escuchás? Sí, escucho No, probate bien No puede ser Sí, escucho No tenía tímpano Y le hicimos así Y el Señor Me hizo acordar De este texto Que decía Rayos brillantes Salían de sus manos ¿Sabes una cosa? Me sentía Tipo un superhéroe De los de... Marvel Me sentía Ahora recibe Empezaba a escuchar Y digo ¿Qué pasó? ¿Qué salió? Y leía acá Que decía Cuando la gloria De Dios viene Rayos brillantes Salían de sus manos Te digo Que cuando viene La gloria Van a empezar A pasar cosas Con ustedes Aleluya Eso es fuerte Muy especial Yo quiero Que usted lo vea Lo viva Pero para eso Nuestro corazón Tiene que estar Enfocado en las almas En la salvación De las personas Tus parientes Los que viven contigo Los que se ríen de ti Los que te tiran cascotes Los tenemos que amar Y empezar a clamar Por ellos Y así como nos tuvieron Paciencia a nosotros Nosotros vamos a tenerle Amor, 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 amor Y paciencia A cada uno de ellos Y vamos a ver Tremenda cantidad De personas salvadas Y mientras más lo hagas Más gloria viene sobre ti Y mientras más lo hagas Más gloria viene sobre ti Y tremendas cosas Veremos en este tiempo ¿Sabe qué? Cuando estábamos ahí Antes de ese culto de gloria El día anterior Dios ya dejó La semilla en la gloria Habíamos tenido Un culto lindo Linda unción Y sobre el final Del culto Yo voy a cerrar Con este testimonio Y sobre el final Del culto Vimos a una joven Sentada en una silla De ruedas Y estuvo todo el culto Y al que pasaba Le sonreía Y le hacía señas Le hacía un gesto Como si no podían Orar por ella Y todo lo que pasaba Venía Le oraba Le oraba Dios quería sanarla Con su gloria Sin que nadie la toque Un muchacho Hijo de un De uno de los apóstoles Que estaba ahí Se acerca Y se pone ahora Llora 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 Y se ve que este De los que no sueltan El hueso Porque le dio Y le dio Todos oraron un ratito Hasta que vio Que no caminaba ¿No te levantaste? Bueno listo Tu problema Y la dejaron Tres, cuatro, cinco, seis Pasaron por ahí Este se quedó Se quedó Se quedó Yo lo vi ahí Digo Me encanta Va a seguir Espero que le dure bastante Y yo dije La está Parecería que la está Emocionando Espero que se salen Porque si no La chica estaba chocha Que le estaba Le oraba Le vas a recibir Pasé al rato Y él seguía todavía Y se le hacía de ruedas En un momento La chica hace un gesto Como que quiere levantarse Entonces Él llama una mujer La levantan Y la apoyan Apenas Sobre los pies Y la empiezan A hacer caminar Y ella no movía Sus músculos Porque había sido Agredida Le habían roto La cabeza Y se le habían dañado Neuronas Que manejaban Sus piernas Y los médicos Dijeron Las neuronas No se regeneran No existe ninguna manera Que puedas caminar Si no tenés Neuronas nuevas Y entonces La agarraron La empezaron a hacer caminar Y ella vio Un pequeño movimentito De su pie Pero la tenían Que sostener Alta así Porque apenas Apoyaba Hizo un paso Hizo otro Y la empezaron A pasear Y la paseaban Para allá Y la paseaban Para acá Y la paseaban Para acá Y no Hasta ahí nomás Todos aplaudían Se había levantado La silla de ruedas Y estaban dando Pasos por primera vez Pero en un momento Alguien Uno de los pastores En un impulso Se dio vuelta Y le dijo ¡Suéltela! Y los dos Que estaban La soltaron así Miraron a ver Cómo se iba Así tipo Bolsa de papa Al piso La soltaron Y la chica quedó así Un segundo Dos segundos A los dos segundos El mismo rayo Que le cayó Al que yo le había Aborado por las rodillas Le cayó a ella Yo estaba Dos metros así Y escuché un griterio Me doy vuelta Y la veo a la chica Saltando así De dos metros de alto Y al rato Se puso a correr De un lado al otro Ahí Que era impresionante ¿Sabes qué? Dos pastores Capturaron con el celular Dos momentos De ese milagro ¿Le gustaría verlo? Pero quiero que lo vea Con el corazón De que Dios Puede activar eso En ustedes Y se alinea Con el corazón de Dios Pónganlo con audio Por favor Ese hombre De traje morado Es el que la invitó Y le dijo Te vas a sanar Por eso después En el testimonio Me va a ver tan feliz A ese traje morado Ahí la están levantando Ahí 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 la levanta Ahí la levanta Ahí la levanta Eso ya fue un milagro Eso ya fue un milagro Ella no hacía eso Mírala 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 con su patita Mírala Lo que sí La pasaron Mírala 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 Mire cómo se deshace De la silla Chao No te quiero ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Cristo Cristo ¡Mi hundredas ¡Mi hundredas! ¡Mi hundredas! ¿Qué pasó? ¿Estaba paralizada hace cuánto tiempo? ¿Cuánto años? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estaba paralizada? ¿Cuánto me dice la señora por lo que pasó ahí? Aleluya Lo que desata eso Es tu enfoque por la salvación ¿Saben? Vienen tiempos en que Dios va a traer mucha salvación A las personas que vos amas Pero Dios va a empezar a mostrar su gloria Ahora Ahora Yo quiero orar para que caiga un fuego especial Sobre el mundo hoy Aleluya Pero para acercarte Tienes que hacer un pacto y decirle Señor Voy a vivir alineado con vos ¿Saben? Antes que pase quiero decirle algo Hoy El Espíritu Santo me habló muy claramente Cuando vine al primer culto En el que estuve hoy El Espíritu Santo me dijo Mucha gente Mucha gente Me ora Me ora y me dice que me ama Se arrodillan Prácticamente todos los cristianos se arrodillan Me piden Me aman Me dice Pero hay dos clases Hay dos clases de personas en ese grupo Uno muy grande Que viene y me dice Señor Sé que puedes hacer un milagro para mí Tengo este problema Tengo este problema Tengo esta deuda Tengo ganas de tal cosa Necesito que me saque de tal situación que no aguanto más Y hay otros Que se acercan y me dicen Dios ¿Qué deseas? ¿Qué querés? ¿Qué te gustaría que yo haga? Señor ¿Para qué puedo ser útil en la vida? ¿Para qué estoy aquí? Señor ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué puedo hacer? Y Él me dice Muchos se arrodillan Y me dicen que me aman Pero muchos En su fe Me piden todo lo que necesitan Y está bien Porque yo les dije que lo hagan Pero el problema no es que me pidan eso El problema es que Este grupo Cuando se arrodilla Ellos están en el centro de la situación Y el otro grupo Me pone a mí en el centro Y están más preocupados por mí que por ellos Y entonces Ellos miran Algunos ni se dan cuenta Que yo estoy deseando cosas Pero los que se ponen delante mío Y me miran a mí Y me conocen Yo les revelo mi corazón Y les muestro lo que amo Y les muestro Lo que deseo Y les muestro los sueños Que tengo con cada uno Que es de ellos Y hasta les revelo mis planes El pacto no es Señor Bueno yo voy a amar las almas No porque muchos Aman las almas Pero están preocupados Si su ministerio es más grande Más chico Si le dan la gloria a otro Por lo que le hizo Por lo que sea Porque ellos están en el centro de todo Dios dijo Habrá alguno que se atreva A ponerme a mí en el centro Dice Dios De tu relación De tus oraciones De tus gustos Si haces un pacto así Te aseguro Que Dios podrá confiarte Lo más alto que Él tiene Que es Él mismo Mostrándote la gloria No es una palabra Mística Ayer Aprendí que no es una palabra Mística Cuando Moisés Se acercó a la zarza ardiendo Yo pensé que Él Vio como una lámpara ahí Y una voz Y listo Como lo hicieron en muchas películas Pero después me di cuenta Que Él quedó Impactado Porque Él Se encontró con Dios Y tuvo un encuentro Con la gloria de Dios Porque cuando Dios Le habló después Él le dijo Señor Quiero que me muestres Tu gloria Y Dios se la muestra A mí La gloria es una experiencia real Yo la tuve Ayer la tuve Es Dios mismo Desatando una relación Más cercana De la que jamás Tuviste con Él Es una relación De corazón a queros De corazón a queros A corazón Corazón a corazón Cerra tus ojos Y háblale Ahí en tu silla A los que están conectados A todos los que están En Facebook ahora Así un pacto con Dios Decir que vas a amar A ese que se burla Al que se enoja Voy a tener Mi corazón contigo Señor Ahí está 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 En este momento Está cayendo una lluvia De su presencia Y Dios te está dando Regalos espirituales Que no tenías Y está aumentando Otros que ya tenías Pero lo cierto Que está pasando Es que si existe Este pacto Estás teniendo Más de él Y más Y más Y más Y más Y más Por favor Hable con Dios Y haga un pacto Dígale lo que a usted Le parece Pero con la boca No con la mente Mientras cantan Bien suavecito Solo de fondo Para que ellos Puedan hablar Antes de cantar Esa canción Haga un pacto Y después que haga el pacto Usted va a cantar Con otro peso Esa canción Donde usted está pidiendo La gloria de Dios Que sea tu prioridad Más importante Lo que es la más importante Para él Ahí está Hace un pacto con él Señor Mira en los corazones De cada uno ahora Está subiendo Un perfume De consagración Y de servicio De sacrificio personal A la presencia De Dios Dios lo sabe Dios sabe Lo que hay en tu corazón Y lo que le estás diciendo Aleluya En un minuto Le hablamos Y después viene Y le adoramos Para sellar ese pacto No lo digas En la mente Es tu boca La que sella El mundo espiritual Lo que decís Con tu boca Es como que está Firmado y escrito No solamente Le digas Que vas a amar Las almas Y vas a amar A quien sea Con tal de vivir eso Sino decirle también Quiero tu gloria Sobre mí Quiero tu gloria La gloria Es una relación De corazón A corazón El salmo 91 Ya enseñó eso De antes Dice que el que habita Al abrigo del altísimo Vivirá protegido Que dirán Él es mi El Señor es mi guardador Él es mi fortaleza Mi refugio Caerán mil a tu diestra Mil y diez mil Y a ti no te llegará Pero el Señor Habla al final del salmo Y dice Escuche esto Por cuanto Por cuanto en mí Ha puesto su amor Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo le glorificaré Yo le glorificaré Lo saciaré De una vida larga Y le mostraré Mi salvación Si quiere ver la gloria Es una cuestión De amor Amar lo que Él ama Por amor Haga ese pacto Haga ese pacto Con su boca Ahí está Si ya lo hiciste Vamos a cantarle Y adorar Aleluya 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 Dios está soltando Él está mostrándose aquí Él te está preparando Para encontrarse contigo Él se va a encontrar contigo Esta noche Mañana Esta semana En estos días Y tu relación Será cercana Y de corazón a corazón Aleluya Más, 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 más Aleluya Sí, Señor Aleluya Señor, a todos los que están viendo esto A través de las redes A todos los que están viendo esto A través de un video de YouTube Yo declaro que esta misma gloria Se conserva en la eternidad Para que la recibas En este momento Ahora Ahora, 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 ahora La lluvia de Dios Te está limpiando De cáscaras Que no te dejaban Hacer la plenitud Del plan de Dios Y te están Impartiendo Impartiendo ríos de Él Ríos de Él Ríos de Él Ríos de Él Y cada vez será mayor Y mientras más fiel seas A la visión que Dios te da Al propósito de Dios Mayor será Mayor será Mayor será Y Jehová Amanecerá sobre ti Primero poquito Después más Después más Hasta que la gloria de Dios Será como el sol Del mediodía Sobre ti Aleluya Wow Más, 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 más Señor fluye con tu presencia ahora Tócalos Tócalos, 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 tócalos Más, más, más Más, 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 más Todo el equipo Tócalos 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 Gracias.